La Cunhiacha Érase una vez en la Cunhiacha, la naturaleza creó un lugar muy especial. Hola, soy Adaya, de la tribu de los Aras. Vivo en la Cunhiacha desde hace más de 10.000 años. ¿Queréis conocer mi bosque? En otoño e invierno, vivo en la Cunhiacha baja, con los jabalíes, los corzos, renos, muflones, ciervos y gamos. Y en primavera subo para pasar el verano a la Cunhiacha alta, con los caballos, los linces, pisontes, lobos, osos y otros animales. Cuando vengáis, estaréis muy cómodos. Tenemos bar, bancos para descansar, zonas para comer... Estamos en el Valle de Tena, el pleno Pirineo Aragonés, España. Muy cerca de otros sitios que también son muy bonitos. Y estamos abiertos todos los días del año. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!